Bueno pues ya hemos terminado, aquí vemos el resultado final, ahora la rampa digamos arranca desde 10 o 15 metros empezada la empalizada que hicimos, la rampa ahora es muchísimo más tendida, aguas abajo ahí se ha quedado una acumulación de rocas, pero bueno eso pues cuando se vaya rellenando de agua pues va a dejar caminos muy claros para que el río se vaya desenvolviendo y vaya recuperando la dinámica natural.